Hunter, el líder de aquel Bad Batch que tanto amamos en este programa, somos grandes fans del Bad Batch y hoy tenemos una versión de Hunter, la versión con Mercenary Gear, que no es nada más que un repack con repaint de la figura que ya antes teníamos de Hunter, no cambia realmente mucho, simplemente es un cambio en el look, cambio en la pintura y vamos a ver cómo se ve, digo me parece que agregan esta como bufanda, simplemente es una versión ya más de la última temporada que salió en donde podemos ver a un Hunter ya con un traje menos oscuro, voy a decir, no sé si es correcto decir eso, vamos a ver, qué tal está esto, vamos a echarle un ojo y a ver qué tal, seguimos con los empaques Plastic Free, empaques que nos dan la opción de salvar un poco el ambiente y gastar menos plástico o al menos esa era la tirada que hoy en día me parece que ya está a punto de penecer esa iniciativa, que no me parecía mala, pero bueno pues ya es momento de dejarla volar como paloma. Tenemos el Bayo, es la figura 15 de Bad Batch, ahí está la figura 15, tenemos su Bayo, por ahí el número de parte, también se los voy a mostrar, no sé si se alcanza a ver, es E, F perdón, 7008, y tenemos ahí un código de barras por si alguno de ustedes lo necesita. En este caso hay algo suelto, miren, va a ser la mochila, va a ser la mochila que quedó ahí suelta. Vamos a echarle un ojo y vamos a ver qué tal está Hunter, del cual francamente no espero gran cosa, me parece que es un Repaint Repack más, sin embargo, bueno, pues no está de más echarle un ojo y ver qué trae. Lo abrimos, señores, y básicamente lo de siempre traemos equipamiento, miren, trae ahí un par de bolsitas, como siempre, ¿qué es lo que te ha suelto? Ah, no, era el casco, miren, que venía ahí suelto en una, en un cartoncito el casco, lo voy a bajar tantito, es que el casco venía aquí solito, y Hunter venía por acá, y tenemos la mochila por acá, seguramente con los blasters. Entonces, vamos a abrir estas pequeñas solapillas de cartón, ahí está una, y vamos a abrir esta. ¡Ah, rompiste el juguete! No, muchachos, ya he superado esa etapa, ustedes creen que voy a romper todos los juguetes que abro, pero he superado con creces esa etapa, señor, ya no soy un rompejuguetes, ahora soy un Bill Abrecajas de tercera. A ver, vamos abriendo, me voy a arrancar con el casco primero, ahí está, vamos a abrir el casco, ojalá no me huele un dedo. A ver, aquí está el casco, a ver, casco, déjalo salir, muy bien, ahí está la cajita, el casco vacía, y tenemos el casco de Hunter, que viene con estos colores, pues un poco más coquetones, ya lo tuneó, digamos, ya le dio una toneada al casco, el casco se ve que ha tenido un par de batallas, se ve que ha trabajado este casco, ha tenido momentos complicados, y bueno, pues es por ello que Hunter nos lo trae, aquí vamos a poner el casco. ¿Y qué más tenemos? Vamos con Hunter de una vez, de una vez. Abrimos a Hunter, y lo primero que veo, pues es que los colores son mucho más vivarachos, ¿no? Vemos estos colores totalmente vivarachos, es más, yo les diría, hasta parece un Backstreet Boys, se me figura. O sea, estos colores pastel, y estos colores como extrañamente vivos, me parece que son una cosa rara. Me lo parece nada más, ¿no? No sé si realmente, si realmente es el video o no, pero bueno. Pues lo tenemos aquí a Hunter, se ve curioso porque se ve como, como minimalista, creo que esa es la intención, hacer un personaje minimalista, y creo que sí lo logran, ¿eh? Me parece que sí logran hacer este personaje, pues un poco más coquetón, más minimalista. Vamos viendo el rostro de entrada. Ahí está el rostro de Hunter, que trae, me parece que no se parece tanto a Hunter, puede ser que me equivoque. Ustedes serán los mejores en juzgar eso, pero me da la impresión de que no se parece tanto al personaje. Sin embargo, la pintura está muy bien, se ve muy lindo, se ve muy, muy padre el tatuaje que tiene en la cara. Se ve muy, muy lindo, me gusta su bandana, se ve muy bien con su calaverita, se ve muy coqueto. Vemos la armadura, se ve que ha tenido años de lucha y de trabajo. La podemos ver aquí, vamos a ver los brazos. Bueno, pues tiene este dispositivo en donde guarda un cuchillo, ya lo hemos visto antes. Tenemos estas armaduras que usan como con estas telas, ¿no? Que teóricamente, o quiero llegar a pensar, que son para no verse tan malévolos como el imperio. Tenemos los holsters, las armaduras, las rodilleras, las botas y al final tenemos los zapatos que creo que no cuadran muy bien. Pero bueno, vamos a arrancarnos con las articulaciones. Tenemos la cabeza totalmente articulada. Vean, puede hacer, wow, qué movimiento de cabeza, o sea, es un movimiento muy grande de cabeza el que puede hacer. Está muy padre porque tiene doble articulación. Tiene la giratoria en la base del cráneo y la que mueve el cuello. Una buena articulación la de este personaje. Ahora bien, tenemos brazos bien articulados, con movimiento circular y lateral. Tenemos el codo muy bien articulado. El codo se ve bastante bien. Me gusta este codo. Tenemos por ahí la cintura. Bueno, tenemos el torso. Y luego tenemos, no tenemos movimiento de cintura, solo en torso. Tenemos pierna completa, con rodilla. Ahí ven la rodilla. Y tenemos el pie. Esta versión de Hunter, pues, nada más cambian estos colores. Miren, tiene aquí como esta parte lateral. Interesante. Nada más cambian los colores del personaje. Es un repack tal cual. Ahora el casco. Bueno, pues el casco entra de manera correcta. Entra bien el casco. Embona perfectamente bien. No tiene mayor problema. Y el movimiento no se pierde al tener el casco. Digo, un poquitito hacia abajo. Pero no se pierde mucho el movimiento. Vamos a echarle un ojo al, a los accesorios. Vamos a ver si tiene buen stand. Tiene un stand medio docente. ¿Qué hay de accesorios? Vamos a ver. Tenemos de accesorios el cuchillo seguramente. Ah, bueno, tenemos un blaster. Tenemos, ¿qué más? El cuchillo que viene aquí en, en este cartoncito para que no se pierda o se dañe. Como ya no hay burbuja, pues, la intención es que no perdamos estos, estas armas. Tenemos otro blaster, el cuchillo y seguramente la mochila y será todo lo que encontremos aquí. Así es, viene la mochila. Echarle un ojo a la mochila antes que nada. Pues, la mochila no tiene mucha magia. Es igualita a la que ya hubiéramos visto anteriormente en la figura que había salido antes. La forma de embonar, pues, básicamente es esta especie de té que se monta en la parte posterior del personaje. Y tal cual queda la figura ahí montada, la mochila montada. Y, pues, no tiene más, más magia que eso. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues, tenemos el cuchillo, el vibro cuchillo. Que tiene ahí unos detalles en amarillo. Que son nuevos esos detalles. Se ven bien. Creo que se ve bien. Y, bueno, pues, podemos montarlo sin ningún problema en este holster. Que suele tener aquí. Donde va este cuchillo. Oye, este cuchillo de holter queda bien. Le queda en el brazo. Me preocupaba que no fuera a entrar en el brazo, ¿no? Que fuera a quedar medio claro en el brazo. Aunque queda de un lado medio complicado. Ah, ya quedó, perdón. Yo lo estaba tomando del lado incorrecto. Ahí queda el cuchillo de holter. ¿Qué nos quedan? Nos quedan los dos blasters. Que son los clásicos blasters de los clones. Ya se los hemos visto a Rex, a Jessy, a todos los clones. Y entran perfectamente bien en el holster. Y son básicamente todos los accesorios que tiene holter. Se ve bien. Pueden hacer buenos movimientos. Pueden hacer... A ver, vamos a ver cómo entra el cuchillo. Si lo sostiene bien. Sí, miren, lo sostiene bien. Aunque se vea ahí un poco raro, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a echarle un ojo de cerca a Hunter. Ahí está. Vamos a darle un escaneado hacia abajo. Se ve bien. Digo, al ser un repaint, pues la calificación no puede ser muy alta. Sería una calificación 7, digamos, en el mejor de los casos. Pero es un buen repaint. O sea, se ve bastante bien. Y la figura creo que... Que da bien el gatazo. No se olviden de pasar con nuestros amigos de la Cua del Wampa. Nuestros queridos patrocinadores. Quienes nos ayudan a tener todas estas figuras. Para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Se murió Hunter, discúlpenme. Lo sentimos, Hunter. Es que ya se quería ir a su lugar normal. Vamos a ver dónde lo vamos a colocar. A ver, Hunter lo vamos a poner. Ahora verán, hola, verán, hola, verán. Necesito espacio para poner a Hunter. Creo que lo voy a poner con la segunda hermana.